¿Robot? ¿O alatorio? Junto al robot Aquí Y ahí Pues ya salten si quieren robot Salten entonces, salten, suelten robot Corran, 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 corran Vamos a los madrazos Que si no Ayer se quiera jugar No Te fuiste y Me despedí de David Y me salí también David ¿Me necesitabas dejar a Mateo jugando solo? Yo creo que sí Porque ya no vi quien se quedó Porque todavía no escuchaba Que estaba jugando Es que ya eran la 1 y 10 Ay, no me vayan a matar a mí Ahí anda 1 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ah, ya me mató Gracias Aquí hay unos David ¿Dónde están los otros? Acá No lo veo Acá está Dispara, 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 dispara Ya vamos Es que había muchos Ahí hay otro por ahí David Me bajaron un buen de sangre Gracias Gracias Ahí está No vamos No vamos No vamos No me mataron Ya mataron al mal co... ¿Ya murió David? Ya... Es que venía por un botiquín No, estoy aquí escondido porque... ¡Ay, güey! ¡Está atrás de mí! No tengo nada Voy a pensar que me está cubriendo de David que me está viendo jugar ¡Pincha de los carros diablos! ¡Oye, David! ¿Dónde andas? ¡David! Creo que no tiene los audífonos ¡Wiii! ¡Voy con mi carrito! ¡Wuuu! Vení amigo Ya lo atropellé ¿Y murió? No, está aquí Lo voy a echar a buscar Son varios Son varios Echenle ganas Ya llegaron otros Oiga, viene un robot ¡No me digas! ¿En serio? ¿Dónde están justamente? Sí, ya... No, ya me echó a correr por otro lado ¿O qué? Se metió un carro ¡Súbete, David! ¡Fuga! 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 Muerto Bueno... ¡Yo no vi el robot! No... Ah, no... Acaba de caer, perdón ¡Garra, chavita! Ah, sí ¡Fuímonos, Horacio! ¡Ay! ¿Pusieron otro? ¡Wuuu! ¡Ay! ¿Qué hice? No lo sé No se va a bajar, perdón Vas ¿Te subes o me subo? Súbete con él, chavita Ya voy en la camionetita ¿Lo quieren manejar? El último imbral Ya viene el más difícil Cosiak es el que baja más Hay cuatro equipos Ya me dieron Sube, chavita ¿Dónde? Me marqué Al fondo en la gasolinera, chavita Voy para allá Por ahí está abajo Ahora sí Revista la gasolinera, chavita Quítate, gordo Ya leo Revienta a los que están ahí adentro Deja el lugar seguro, bordo, ahorita te revivo Acá está No lo veo Ahí está Está ¿Dónde está la...? La cancha Ah, no Acá en las piscinas estaba Gordo, camina hacia las casas Dispara el estuche, chavita Ahí quédate, gordo Te metes en una casa y te recuperas Bien Quédate Ya lo perdí Ah, ya lo vi Anda por ahí saltando Camínale, David Ya estamos... el umbral se está acercando Sexto, eh Los últimos... los últimos tres equipos No lo canso ver Ya no lo veo Acá hay otro Atrás de nosotros Ángel, necesitamos de tu ayuda Ya voy Ya lo viste, chavita Ahí está Está corriendo hacia la camioneta Ya lo viste, ese es el que te decía Sigue dando con todo Acá va, acaba Ahí va a la derecha, va a la derecha, va a la derecha Uno abajo, Ángel, para que tengas cuidado Ya, se explotó Listo Construyan y pongas el trucho Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muerto Sí, ya Estoy construyendo, no sé quién estaba disparando Ya, prácticamente la que... Ahí sigue arriba, ese baboso Lanzo granadas Baja... ¡Ay! Te bajaron hasta ahí Sí, lancé granadas Sabdiel, vas muy kamikaze a mí Chavita, estoy aquí junto a ti, no te preocupes Ya hay nada OHHHHHH Ahhhamb Merak Ohhhh Ahhhh